Responde, mi hermosa El arena escribi tu nombre y se lo llevó la brisa Hoy te busco y no responde, mi divina Margarita El arena escribi tu nombre y se lo llevó la brisa Y se lo llevó la brisa Y se lo llevó la brisa, mamá Y se lo llevó laảmada Y se lo llevó la brisa En la arena escribí tu nombre y se lo llevó la vista Tú te llamas Margarita, si no te has cambiado el nombre ¡Suscríbete al canal!